Hola qué tal cómo están espero que muy bien mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo nosotros podemos mostrar o ocultar las reglas tanto este horizontales y verticales que tenemos en nuestro documento Word ok esto en realidad es muy sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera nos vamos acá la pestaña vista acá está bien clarito vista hacemos un clic ahí y quiero que observen que acá tienen esta opción de regla si nosotros desactivamos esta opción automáticamente se nos elimina o se nos borra las reglas horizontales las que están arriba y las verticales que están a la izquierda si volvemos activar fíjense ahí están no puede que sea el caso que no ustedes no puedan ver perdón la regla que está la mano izquierda no la regla vertical eso también lo podemos mostrar ocultar de la siguiente manera nos vamos a sacar pestaña archivo nos vamos a opciones y quiero que observen que acá en avanzada acá en avanzada fíjense ahí está avanzadas hacemos un clic y vamos a buscar la solapa mostrar acá esto quería que vean acá está esta opción que dice mostrar y por acá quiero que quiero que observen que dice regla ahí vamos a buscarlo acá está mostrar regla vertical en vista diseño de impresión dice ok si ustedes desactivan esa opción y aceptan fíjense que sólo la regla vertical de la mano izquierda se nos elimina así que no se olviden si quieren volverlo a activar un clic en archivo opciones se van avanzadas y se van a mostrar y activan esta opción no mostrar la regla vertical en diseño de impresión aceptamos y nuevamente ya tenemos la regla en nuestro documento word tanto la horizontal que está arriba y la vertical que está a la izquierda bien eso sería todo si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo poder responderte y apoyarte bien no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y conmigo será hasta el próximo vídeo